La Unesco proclamó en noviembre del año 2011, el 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio. Es el medio de comunicación que más se ha adaptado a los cambios del siglo XXI. Ante las redes sociales y la fragmentación del público que nos agrupan en burbujas informativas, formadas por personas afines, la radio figura en una posición única para unir a comunidades diversas y fomentar el diálogo positivo y el cambio. La radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación del público. Al tener una radio, nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio.